iSessions, Jerry DJ, Positive Energy, Andrés Andú. I dive into frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time. Hold still right before we crash, cause we both know how it ends. A clock ticks till it breaks your glass and I drown in you again. Cause you are the piece of me, I wish I didn't need. Chasing relentlessly, still fine and I don't know why. If all love is tragedy, why are you my remedy? If all love is insanity, why are you my clarity? I dive into frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain, it was worth it every time. Hold still right before we crash, cause we both know how it ends. A clock ticks till it breaks your glass and I drown in you again. Cause you are the piece of me, I wish I didn't need. Chasing relentlessly, still fine and I don't know why. If all love is tragedy, why are you my remedy? If all love is insanity, why are you my clarity? I'll see you at all. ¡Suscríbete al canal! 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 Se soltaron los caballitos Sabroso Ahora yo quiero que todo el mundo vete por ahí Con la redilla que canta todo el mundo Hasta los fratores cantan esta noche Sabroso Cuidado que por ahí vienen los anormales La rojura ¡Los del Pellero! 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 Y yo, mixta que otro día, en tu filia Hasta bueno, mixto que parar Y yo, mixto que otro día, en tu filia Y yo, mixto que otro día, en tu filia A todo mío, mamá, chica Hola, esto es lo que hay Esta noche van a temblar las paredes ¿Cómo te llamas? Qué lindo tu nombre Yo soy Ray Pero me llamas de general Oh, eres caribeña No seas vegozosa Te voy a dar una cosita Ahora vamos a ver tu naga Hasta vos, mi humán Y con mi tuje para Con el canto y yo viste aquí otro día en tu silla Hasta vos, mi humán Y con mi tuje para Con el canto y yo viste aquí otro día en tu silla Y con mi tuje para Y otro día en tu silla ¡Suscríbete al canal! 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 Una, una en la otra Me lo voy a llevar la coja Con VIP, un VIP Una, una en la otra Me lo voy a llevar la coja 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 Andrés Andú Andrés 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.